hey colegas buenas noches aquí en virginia tenemos esta 2002 for ranger con problemas que tira un código de transmisión y al cambiar de segunda a tercera y bajar los cambios lo que hace es que golpea los cambios también transmisión también pusimos el escáner y el código que nos está es de tcc selenoid torque converter closed circuits para los que no saben es un selenoide que va en la transmisión hay que quitar el cárter de la transmisión aquí están las piezas así es como luce el selenoide este selenoide lo agarramos en amazon cuesta como 60 dólares el tcc selenoide es una falla común en las for ranger for el lobby detroit flechea la luz del lobby detroit flechea ya lo sacamos este es el viejo hicimos la prueba directa con un power pro sólo no está activando el selenoide prácticamente vamos casi seguros de que el problema se va a resolver ya instale el selenoide ven a mostrarles dónde va localizado trae cuatro selenoides el tcc selenoide es este este para reemplazarlos pues sólo se desconectan estos cuatro conectores se quita este perno esta latita se baja un poquito para abajo se quita este bolt que es el que agarra el selenoide y es fácil de instalar y luego ya sólo hay que poner el carter echarle el aceite y el problema está resuelto con ese código es de 0 740 creo que tira el escenario es una 2002 for ranger motor 4.0 transmisión automática 4x4 espero este vídeo les sirva y pues vamos a seguir haciendo más vídeos para ayudarles a que se ahorren dinero y pues arreglen los problemas con el dinero nos vemos en el próximo vídeo